Trece reinas de juguetes, pompa de grillas Diez y nueve de serpientes, maño, si verás ¿De dónde está el encargador? ¿Dónde está la barra de Bechema? ¿De dónde está la cola de cerveja? ¿De dónde está la copa de champán? Siempre que me envuelvo, me entro por tu agua de mar Llora la mare a mí, la luna se quita el disfraz Me lleno de tus besos 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 Me lleno de tus besos